Bueno, creo que las palabras del Intendente fueron de la base del humanismo, de hablarle a la persona, hablarle al ser humano. Por lo que pude escuchar y charlar un rato antes con él, iba por ese lado y bueno, pudimos ver que era... Por ese lado creo que está bien, después de una pandemia tan dura que hemos tenido, la política se tiene que acercar más a las personas y creo que los que tienen que bajar esa línea son los máximos dirigentes, en este caso el Intendente está bajando esa línea de contención, de integración, de empezar a ser más compañeros, de pensar en el prójimo y creo que a partir de ahí todo lo demás va a fluir. Nosotros tenemos una base muy fuerte en la obra pública, en el deporte, en la salud, pero nada de eso puede andar bien si el empleado municipal o si todos los que de alguna manera participan para que eso funcione no están bien. Así que me parece que está bien el discurso hablarle al ser humano para que entre todos podamos mejorar la calidad de vida de cada San Fernando. Y vos que estás en el mano a mano con las distintas bandas, pensás que va a haber conciliación y concentración en determinados temas como para que se desarrollen su familia. Yo creo que este es un ámbito político donde está bien que se discuta, se discuta en política, se aprobaron que hay que discutir y si las discusiones son fuertes para mejorar la situación de San Fernando, también lo que yo siempre trato de generar acá es que los temas que son importantes para el municipio, son importantes para el futuro de San Fernando, nos pongamos todos de acuerdo. Después, bueno, cada uno tiene el derecho a votar lo que le parece que está bien o está mal, pero yo creo que la discusión política debe crear la singularidad. La agenda legislativa de parte del oficialismo, ¿en qué van a poner prioridad? Bueno, la agenda legislativa funciona un poco en base a lo que el Poder Ejecutivo necesita y el intendente hoy habló, pero también de distintas obras públicas, de otros túneles. Creo que fuertemente es lo que nosotros trabajamos a partir de ahí y después. Bueno, la agenda legislativa diaria del Consejo Liberante son los problemas que tienen los vecinos, entran expedientes, nos ponemos de acuerdo o no, y pasa por ahí, pero fundamentalmente lo que necesita el Poder Ejecutivo. En lo personal, ¿cuál es la obra que más te entusiasma? Bueno, a mí hay tres obras que para mí son muy importantes. La primera es el parque industrial, que vamos a generar con distintos gobiernos, profesionales nacionales, un pueblo atractivo para todas las empresas de San Fernando y que no sean de San Fernando, donde vamos a generar muchos puestos de trabajo, que es lo que queremos, que la gente tenga trabajo para poder solventar sus familias. La segunda obra es el parque que está atrás del INEF, que hicimos el acuerdo con la Universidad de Luján y con el Ministerio de Educación, donde vamos a recuperar más de 7 hectáreas para la comunidad y nunca más se va a poder construir ahí, que es lo que nosotros queremos, que es un espacio ganado. Y creo que la tercera obra que hoy se está haciendo es el túnel de la calle Sobremonte, que todos los que vivimos en San Fernando sabemos la trascendencia que tiene esa vía. Me parece que a partir de ese túnel va a mejorar toda la zona. Creo que esas son las tres, más allá de lo que habló el intendente, de las escuelas que lo hacemos todos los años, pero si hablamos a partir de este año, creo que esas son las tres obras fundamentales y si me deja poner una cuarta es el Palacio Tamendi.